¡Cedrus! ¡No voy más nada! ¡No voy a dejar todo lo que quemear! ¡Hola! ¡Para un poco! ¡Es que pensáis que queréis aportar esta otra! ¡Está ahí todo aquí! ¡Está ahí todo aquí! ¡Está ahí todo aquí! ¡No! ¡Que somos de abajo! ¡También son quemados! ¡Pueden querernos todavía! ¡Es que me abuelan toda! ¡Para un poco! ¡No voy a dejar que me dejen! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡No voy a meter al bello! ¡No voy a meter al bello! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Nos vamos morir! ¡Para un poco! No, 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 no. y 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